Antonio y Angustias eran uña y carne. Ay, Antonio. ¿Cuánto te echo de menos, cariño? Un buen día recibe un paquete. Angustia Martínez López. La misma. Paquete poste. ¿Paquete? Pero si yo no he pedido nada. Pues ahí pone su nombre, su dirección. En su interior, un extraño cacharrico. Angustia, enséñale el cacharrico. El cacharrico. Y ahora esto va más rápido. Lo que yo te digo, una mini pyme es con distintas velocidades.